Una persona resultó con lesiones ocasionadas con arma de fuego durante una balacera registrada este lunes aproximadamente a las 16.30 horas, abocándose unidades de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y agentes de la Policía Estatal Investigadora, luego de que sujetos que abordaban un vehículo le dispararon en repetidas ocasiones, al parecer por problemas personales entre ellos. Se trata de Daniel Salcido Zamora, de 28 años de edad, quien presentó herida de bala en pantorrilla izquierda con entrada y salida. Los hechos ocurrieron en la avenida Félix Contreras y calle 7, cuando la víctima se encontraba a bordo de un vehículo de la marca Isuzu tipo vagoneta, color roja con placas del estado de California, y por el lugar pasó otro vehículo de la marca Dodge Neon, color verde, con placas del estado de Arizona, desde donde le dispararon en repetidas ocasiones. En el lugar de los hechos, se recogieron varios casquillos percutidos de calibre 3.80 mm por personal de peritos de la Procuraduría de Justicia Estatal, mientras que en el vehículo Isuzu se apreciaron daños en la carrocería por varios impactos de bala. Derivado de las primeras investigaciones, los agentes de la Policía Estatal Investigadora lograron establecer la identidad de los dos presuntos responsables, quienes llevan por nombre Félix Sarmenta Salomón y Juan Alonso Meléndez, mismos que están siendo buscados por las autoridades y que al parecer el móvil de los hechos es por tener problemas personales entre la víctima y los agresores. Con información de Jesús Gutiérrez Pérez, Noticias San Luis. Noticias San Luis.